Mi trabajo es muy estresante. Me dedico a asustar y a matar gente unas tres veces al día. Cuando llego a casa lo que necesito es desconectar con un buen libro, aunque a veces mataría al escritor. Pero 1964 después de Cristo y antes de perder el autobús me enganchó y me emocionó. ¿Te lo compras o te lo llevo a casa? Gracias por ver el video.